Y en la información económica, por séptimo mes consecutivo, el Banco de la República incrementó la tasa de interés que ahora se ubica en 6.5%. Según el emisor, la decisión de encarecer el crédito obedece a que las expectativas de inflación se mantienen elevadas por esos altos precios de los alimentos. Sin embargo, señaló que la economía colombiana viene reaccionando al disminuir el gasto en los hogares y también el nivel de endeudamiento. El precio del dólar cierra la semana a la baja. A continuación, los indicadores económicos de la jornada en CMI.